Yo nací con propósitos remanentes hoy Fui escogido para estos tiempos transformada No me adedio, no puedo ver en el futuro Y me veo mejor de lo que estoy ahora Nada ni nadie me detendrá Estoy llamando mi destino ahora Yahweh revela tu propósito para mí El plan que escribiste yo quiero ver Enséñame tu destino Dios Yahweh revela tu propósito para mí Mis oídos abren para poder oír El llamado a mi destino ¡Zalto! Oh, 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 oh Me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que estoy ahora Nada ni nadie me detendrá, estoy llamando mi destino ahora Raúl revela tu propósito para mí, el plan que escribiste yo quiero ver, enséñame tu destino yo Raúl revela tu propósito para mí, mis oídos abren para poder oír el llamado a mi destino Salta, salta, salta Oh 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 Escucho tu voz que pregunta ¿y dónde seguirás? Si te escuchamos Señor, somos del remanente Escucho tu voz que pregunta ¿y dónde seguirás? Si te escuchamos Señor, reclamamos territorio ¡Vamos! Yo quiero que levanten su mano hacia el aire ¡Que Dios te está posicionando para reclamar territorio! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya wei, ya wei, ya wei